El Buen Fin está de regreso y es momento de hacer sus compras de laptops, tablets, pantallas y muchas cosas más. Tendremos hasta el 80% de descuento y ahorra pagando en 3, 6 y 12 mensualidades con tarjetas de crédito Paname. Espera, visita laptopméxico.com y recuerda, en línea es más fácil.